Cuando yo la vi, y es si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, tura, 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 margaripa, porque tú te desvienes, tura, mamacita, te fuiste de nivel, tura, mira cómo brilla tu piel, tura, pero a mí me lo conocí de tatura, yo te doy un veinte de diez, tura, 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 yo era la máquina, la máquina de baile, y no tenía nadie para que para mi brazo caile, el perfume se siente en el aire, algo como Argentina, con el pelo Buenos Aires. Tampo de hoja, bella escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, super un delito, eso de que estás hermosa, la arrastró en mi cama y te pudo a la esposa. Tampo de hoja, bella escandalosa, tura, 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 t Tura, 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 tura Tura, mamá, mi papá, porque tú te ves bien Tura, mamacita, tú sí sé de nivel Tura, mira cómo brilla tu pierda Tura, pero dime lo que me quieres Tura, yo te doy un 20 de 10 Tura, tura, tura Ahora tú sabes cómo vuelvo a cerrar Y no te maquillamos en un plan, plan, plan Si me dejes en esa curva, le doy, pam, plan Cuando tú recetas, no te trapas con este Y me gusta cómo vuelve a cerrar Y no te maquillamos en un plan, plan Si me dejes en esa curva, le doy, pam, plan Belleza, redonda, junta pa' la tumba Tú no necesitas, mamá, dale, le mía que se cayó Saluda a todas las nenas, te paralizan la calle Como tú te llamas, déjame tu eres Dame el número, parte el código, el detalle Tienes el toque, lo que es lo que Darías es una estrella, cortándola por esto Tienes el toque, lo que es lo que Se quedó sin recono, su beso, la foto Cuando yo la vi Y si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo vi Son la lluvia Sí, yo voy a leer Eso, calculate steady Entonces, sí, yo voy a leer Otra como tu mami no hay